El domingo en la mañana me he encontrado un filemón Cercadito en el arroyo haciéndosela con jabón El domingo en la mañana me he encontrado un filemón Cercadito en el arroyo haciéndosela con jabón La restura, la restura Se la estaba haciendo con jabón La restura, la restura Se la estaba haciendo con jabón Los ingenieros se la hacen con jabón Los locutores se la hacen con jabón Los bailadores se la hacen con jabón Y los potrillos se la hacen con jabón Y las mujeres pues dicen que ya no El domingo en la mañana me he encontrado un filemón Cercadito en el arroyo haciéndosela con jabón El domingo en la mañana me he encontrado un filemón Cercadito en el arroyo haciéndosela con jabón La restura, la restura Se la estaba haciendo con jabón La restura, la restura Se la estaba haciendo con jabón En Michoacán se la hacen con jabón En Guanajuato se la hacen con jabón Ahí en Jalisco se la hacen con jabón Y los potrillos se la hacen con jabón Y las mujeres pues dicen que ya no ¡Echale! ¡Echale!